Hagamos un alto para recordar que en febrero de 2013, Joseph Ratzinger sorprendió un momento entero al anunciar que, bueno, renunciaría como papa de la Iglesia Católica. Esto lo convirtió en el primer sumo pontífice en renunciar al cargo en 600 años. Tanto el Vaticano como el mismo Benedicto XVI afirmaron que esta decisión estuvo muy motivada por su avanzada edad y la capacidad de desempeñar la totalidad de sus funciones. Y según el diario El Observatorio Romano, el papa habría tomado esta decisión durante sus viajes entre México y Cuba, que realizó en 2012. Aunque hay quienes aseguran que desde 2010 habría asignado su renuncio en el libro Luz del Mundo, el papa, la Iglesia y los signos del tiempo. Pero a ver, cuando un sumo pontífice fallece, el Vaticano prepara una serie de rituales y protocolos para despedirlo y dar la bienvenida al nuevo papa. Sin embargo, bueno, no existen reglas establecidas para cuando un papa emérito, particularmente justo como lo es, pues Benedicto XVI fallece. Se asume que los rituales funerarios de Joseph Ratzinger serían muy similares a los del obispo de Roma, es decir, se llevará a cabo el funeral en la Basílica de San Pedro o en la plaza presidido por el actual papa Francisco, en lugar del lecano del colegio cardenalicio para su posterior sepultura en la gruta debajo de la Basílica. Ahora, al tratarse de un jefe de Estado, se espera la asistencia de distintas delegaciones oficiales de todo el mundo en la Santa Sede. Por supuesto, todas las actualizaciones las van a tener aquí en los siguientes pasos informativos de NMASVIDIA. Gracias. 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 Gracias.